El día de hoy mencionó el insider Pete Abraham de The Boston Globe que la única opción para que regrese Tío Epstein a ser el presidente de operaciones de béisbol de los Marojas de Boston son las siguientes. Número uno que le compre equipo a John Henry que claramente eso no va a pasar y quién sabe si Tío Epstein tenga el dinero para comprar a los Marojas de Boston. Y la segunda es que directamente equipo de Boston le den acciones del Boston Sports Group que sea como también dueño, que sea accionista del equipo de Boston para que acepte y regrese a ser presidente de operaciones de béisbol que claramente eso no va a pasar así que no veremos más a Tío Epstein por lo menos en estos años en un regreso con Boston.